Un incendio se registró a eso de la una de la tarde de este pasado viernes 4 de octubre en la comunidad El Cacao, colonia San Antonio, del municipio de Nueva Guinea. La madre soltera, reina Margarita Méndez, y sus dos hijos quedaron sin hogar luego que su vivienda fuera consumida por las llamas de manera repentina. Según información preliminar, la señora Méndez había salido de su casa para suministrar un medicamento a su madre, quien vive cerca, y al regresar se encontró con una gran cantidad de humo saliendo de su hogar. Al parecer, el incendio se originó por una olla de frijoles que había dejado cociendo en la cocina. Se presume que una chispa de fuego provocó que la vivienda se incendiara rápidamente, devorando todo a su paso. La señora Méndez, madre de un niño de 8 años y otro de 5, solicitó la colaboración de la comunidad para poder reconstruir su hogar y ofrecer un techo digno a sus hijos. Quienes deseen ayudar a esta familia en necesidad, pueden contactarse en los números telefónicos de WhatsApp 7774-4060 y 7793-4068 con Juan Bautista Méndez Sánchez, maestro del Colegio de la Comunidad.